Escuchemos, queridos hermanos, la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Unos ocho días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara se cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Dos hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida, que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado, se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía, Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios nos pide convertirnos. Estamos ya hablando de el hijo pródigo. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15 aproximadamente, déjenme decirle la cita exacta, en el capítulo 15, en el versículo 11 y siguientes, nos habla la parábola del hijo pródigo. Tenemos a un padre con el hijo mayor, el hijo menor les da sus bienes, el hijo menor que hace, pues se los gasta, el hijo mayor se queda con su padre y entonces les pasa el tiempo y se regresa el hijo menor arrepentido. Bueno, ahí vemos un acto, ¿sí?, de malgastar los bienes, ¿sí? Cuando ustedes ministros llegan a la iglesia y se les da esta apertura de subirse al altar, de tocar con sus manos el cuerpo de Cristo, de estar distribuyendo la comunión, de incluso celebrar una liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote, cuando se les da esta potestad, a ustedes se les está otorgando el reino de Dios en sus manos. Y muchos ministros, en esa apertura, en esa confianza que se les da de parte de la iglesia católica, muchos de ustedes son como el hijo menor del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque malgastan los bienes de la iglesia. Y más allá de reproducirlos y de hacer más con lo que Dios me ha dado, somos personas que estando dentro del ministerio de los ministros de la comunión, desechamos eso porque queremos enorgullecernos, queremos sentirnos más que los sacerdotes, queremos actuar por nuestra propia cuenta, realizando este tipo de liturgias, fuera de los permisos que otorga el párroco, queremos incluso hablar con las personas, casi casi confesarlos, saber de sus vidas, cuando ese no es nuestro compromiso. Se nos ha otorgado la confianza de las cosas de Dios y las echamos a perder, como lo que hizo el hijo menor. Y ya después regresamos arrepentidos, diciendo perdón, la regué. Y obviamente tenemos un Padre misericordioso, pero démonos cuenta de la realidad que vive nuestra iglesia. Cuántos ministros se enorgullecen a sí mismos, porque ahora ellos, pues viven cerca de las cosas de Dios. Cosa que tienen un privilegio, pero no quieren cambiar. Ahora, ¿por qué hablo de la conversión y qué tiene que ver la transfiguración del Señor en esta conversión? Pues miren, en la transfiguración dice que tres discípulos de Jesús subieron al monte con él y esos tres discípulos eran Pedro, Santiago y Juan. Ellos tres subieron al monte porque eran los más capacitados para esto. Pedro, Santiago y Juan. Ahora, toma en cuenta eso. Si tú has sido elegido por Dios a través de tu sacerdote parroco, es porque tu sacerdote ha visto en ti algunos dones y capacidades que no ha visto en nadie más. Por eso te llamó a ti y no a otra persona, a otro laico. Por eso te llamó a ti. Tienes la capacidad. De entrada, cuando Pedro, Santiago y Juan suben con Jesús al monte, pues se los lleva a orar. El monte es un signo de oración. Ya se los mencionaba yo a ustedes en un video de este canal donde les hablo de la asamblea litúrgica en el monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí en el Antiguo Testamento? Moisés subía a orar y subía a ver a Dios en la montaña. La montaña siempre va a ser un signo de oración. Se los lleva al monte, al cerro a orar y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Eso es la transfiguración. Jesús cambió de forma. No de forma física, sino de forma corpórea. Es decir, su corporeidad trascendió a un estado de una blancura fulgurante. ¿Sí? Cambió de aspecto, es decir, se veía más brillante y dos hombres se le aparecieron, Moisés y Elías. Entonces ya eran tres personas que estaban ahí. Moisés y Elías se le aparecieron y ellos ya estaban en espíritu. Por eso es transfiguración. Ellos conversaban con él. ¿Por qué conversaban con él? Porque Moisés y Elías fueron dos partes fundamentales en el Antiguo Testamento. Moisés como un líder que dirige al pueblo de Dios, lo saca de la esclavitud de Egipto y Elías como igual un líder de parte de los profetas y reyes que van a venir en la segunda parte del Antiguo Testamento, pero que al final los dos son líderes del pueblo de Dios. Ahora, Jesús viene igual al mundo como un líder, pero un líder que va a terminar muerto. Va a terminar muerto en una cruz. Entonces, estaban hablando posiblemente de su partida. Es lo que algunos teólogos afirman. Que en ese momento, porque acá las las gradas escrituras no dicen de qué hablan. Entonces, posiblemente hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén, es decir, de su muerte. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros. ¿A quiénes llamó Jesús? A Pedro, Santiago y Juan. Tu sacerdote parroquia ¿a quién llamó? A todos ustedes que son ministros. Bienvenidos ministros a este curso de formación. Ustedes, ustedes les empezó a dar un sueño. Así como las sagradas escrituras, como lo estamos leyendo, a ustedes ministros, cuando ya están en el ministerio, este sueño significa un cansancio. Un cansancio por las cosas de Dios. Cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de la necesidad que hay en la iglesia, de todas las cosas que hay que hacer, de que hay que organizar esto, que hay que ir a tal retiro, que hay que prepararse, que hay que visitar enfermos, que hay que ir a la misa de nueve, hay que ir a la misa de siete, hay que irnos a confesar, hay que seguirnos preparando, en la dinámica del trabajo de la iglesia, te va a dar un cansancio. Y dirás, ya quiero dormir, quiero descansar. Así como Pedro y sus compañeros, pues, se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús a los dos hombres que estaban con él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bueno que estemos aquí, levantemos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, pero no sabía lo que decía. Al igual ustedes, ahora que se encuentran en el ministerio, su expresión de ustedes es, qué bonito es ser ministro, qué bonito es estar aquí, señora, en tu presencia, qué bonito que me hayas encargado esta misión de tener tu cuerpo en mis manos. Qué bonito es que vaya yo a visitar a los enfermos y que tú, Señor, me ocupes a mí, siervo indigno, de portar tu cuerpo en mis manos y llevárselo a mi hermano enfermo que necesita de tu presencia. Esa es mi actitud, una actitud como Pedro. Ahí vemos nuestra conversión. Pedro, sí, que tiempo antes de esta, de estos textos sagrados, había hecho la confesión más grande en toda la historia de la iglesia católica. Pedro dijo, Jesús, tú eres el hijo de Dios. Muchos habían indagado, sí, pensado que era posiblemente el hijo de Dios. Pero el único que hace esta confesión, citas más adelante, más atrás de las sagradas escrituras, es Pedro, quien dice, Jesús, tú eres el hijo de Dios. Y es por ello que cuando suben al monte, ahora, pues les da sueño a los discípulos, pero se levanta Pedro, como que reaccionando desde el momento que están viviendo, y dice, Pedro, maestro, qué bueno que estemos aquí. Es decir, si eres el hijo de Dios, gracias por habernos traído, gracias porque me permites estar en tu presencia. Eso mismo, tú, querido ministro, deberías expresarlo ahora que estás en este servicio. Señor, qué bueno es que me has traído a este ministerio. Ahora me voy a convertir, voy a cambiar, voy a ser mejor mamá, voy a ser mejor padre de familia, voy a pasar más tiempo con mis hijos, voy a reconciliarme con mis hijos que están peleados, que están divididos. Señor, tú me has traído a este ministerio, qué bueno se siente estar en tu presencia. Esto mismo que yo siento, quiero que lo sienta mi familia. Y entonces empieza este camino de conversión. muchas veces se empieza a partir de ahí. Por eso leo la transfiguración. Porque a partir de ahí, fíjense, Pedro, Santiago y Juan eran discípulos que habían pasado con Jesús mucho tiempo, cuando iba a visitar enfermos, cuando sanaba al paralítico, cuando predicaba, cuando iba para aquí, cuando iba para allá. Los discípulos siempre estaban con Jesús. Pero fue hasta el momento de la transfiguración donde Pedro hace esta confesión y dice, maestro, qué bien se siente estar aquí. Hagamos tres chozas y después dice, levantemos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Ahí se hace la confirmación. ¿Recuerdan lo que pasó en el bautismo? Se vuelve a repetir, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Nosotros, al convertirnos, tenemos esta misión como ministros. Ya estamos en el servicio. Bueno, ya señor, ya estoy cambiando mi vida, ya estoy siendo mejor persona. ¿Qué hago ahora? Pues Dios te dice, este es mi hijo, escúchalo. Hay que escuchar a Jesús. Hay que leer a Jesús en su vida. Hay que practicarlo. Hay que vivirlo. Hay que experimentarlo. Hay que ver. Gracias por ver el video.